... Buenas noches, gracias a los medios de comunicación que están aquí presentes... ...en esta pegada virtual de los carteles de esta campaña que hoy arranca... ...son las 12 de la noche del 1 de noviembre... ...la campaña dura una semana que como todos sabemos del 1 al 8 de noviembre... ...y el 9 de noviembre reflexión. Bueno, pues nosotros como estamos ya en campaña pedimos un voto firme... ...un voto firme, como no puede ser de otra forma, a Partido Popular... ...a nuestro futuro presidente del gobierno de España, Pablo Casado... ...el único partido y la única persona como presidente que puede desbloquear... ...la actual situación política en España. Tienen muchos frentes abiertos, amenaza económica inminente... ...la fracturación social a nivel de Estado... ...no ni que decir tiene los problemas que hay en Cataluña... ...y solamente hay un partido y solamente una persona... ...vuelvo a repetir, como Pablo Casado, por eso pedimos... ...encarecidamente esta noche a todos los palmeños que nos ven... ...que vayan a votar... ...que vayan a votar y que depositen su papeleta... ...al partido del desbloqueo... ...al partido que es capaz de negociar... ...no olvidemos que el que está todavía... ...el presidente de España en funciones... ...Pedro Sánchez y su equipo y su partido socialista... ...son incapaces de negociar con nadie... ...anteponen sus egos... ...y sus... ...y sus tramados, que ellos mismos sabrán lo que es... ...antes que el sentido general... ...de nuestra nación, de España... ...el mejor país seguro para vivir en el mundo... ...Palmeño, Palmeña que nos estás viendo... ...simplemente... ...acuda la una al día de noviembre... ...simplemente... ...piénsate bien tu voto... ...y simplemente... ...vota por el futuro de España... ...vota por la auténtica formación... ...y el auténtico presidente del gobierno que vamos a tener... ...que... ...es capaz... ...de resolver este bloqueo, como repito... ...que tenemos... ...así que... ...vota PP... ...vota Pablo Casado. ¡Por todo lo que nos une!